La historia de San Gómez 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 ¡Vamos, el primero! A ver si me he tentado. ¿No te hagas? ¿Te va a meter? ¡No! No te hagas, no te hagas... que se ha llegado se veía Ya se veía. Tranquil, si es que estoy buscando lo móvil, voy a ver si lo puedes grabar. Voy a poner la caña y eso, ¿sabes? Está en carasol, por favor. Que trae que fin, que trae que fin, que... Que saque pelo, que lo acabo de poner. Y no lo tengo tenso. Primer lance, ¿eh? Dile esto. Primero, primero de la jornada. Dice, ahí parece que están comiendo boquerón. Pues toma. Boqueronaco. Bueno, va. Ya... Ya te la ha gozado. Ya te la ha. Bueno. Bueno, ya te la ha, te veo. No como un rato. No como un rato. ¿Alguna foto? ¿Alguna foto? ¡Ah, vale! Pues ya está. ¡Vamos a probar! ¡Ve, ve! ¡Ve, tío! ¡Mate el salón! ¡Ah, vale! ¿Ve? 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 No, la verdad es que son buen bolqueros, tan buen trabajo. Two o tres pechetes. Bueno, hay dos o tres o tres cabines y dos o tres pechetes. todo lo que a mí ya sería replegada, acá hay bus, acá está aquí y dije que lo porto, me he clavado allí, allí han petado, allí, allí, mira a la gavilla ¡Faramos la mar! ¡Faramos la mar! ¡Está perfecta! ¡Naveguéta! ¡Faramos la mar! ¡Faramos la mar! ¡Señor Eyes He dicho a la guía, ¿me fijas? Proba la caña, le fijas los cinturón y está más gordo Jajaja Ahí está, ven aquí ¿Cuchillo o algo? Bueno, si vos sí, vamos a la dreta ¿Vale? 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 Sí, va a llegar a mi lado ¿Vale? 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 Buenas noches ¿Cómo? ¿No? 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 Ah, ¿va, siento? ¿A ver? Ah, va, siento ah ahora la cañita la cañita que hagas un poco de combate me ha cogido el Héctor déjale que bombe que pruebe ay, ese le ha dolió no todas las que no si, si ahora ahora agarra la cámara abre picar y 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